Hola, soy Marimari, soy Belén Pineda Limión. Vilcune Mapugunguen es lagartija. Es largo, largo, largo. Es acogedor, es frío. Tenemos el volcán Yaima, tenemos Temuco para allá. Tenemos harta zona para recorrer acá. Vilcune igual, como todas las otras comunas, tiene mucho deporte, fútbol. Por ejemplo, acá en el liceo se practica mucho el badminton. ¿A dónde? ¿Usted es a ese lado? Allá. Estoy interna. Aparte de que vivo retirado de acá de Vilcune, es por un tema de tiempo, que si viajo no alcanzaría a estudiar, porque llego muy tarde a casa. En el liceo llegué yo cuando llegué al primero medio el año pasado, pero desde este año estoy interna. Que tenés que respetar normas. Hay personas que te cuidan y todo eso. Porque hay que ir mucho más estricto en eso. Hay una hora definida para levantarse, para ir a estudiar, todo eso. Y es casi como un segundo hogar, pero la diferencia es que es mucho más grande y puedes estar con tus amigas y todo eso. Bueno, uno siempre está mejor en su casa, así que igual cuesta un poco. Mi casa es como, es puro campo así, es casi como un lugar aislado, podría decirse. Está en un sector llamado Curileo. Es una comunidad mapuche, podría decirse. Es muy bonito por donde llevo yo. Me gusta vivir más en el campo que en la ciudad. Mi papá es agricultor. Trabaja en tierras con sus animales y eso. Mi mamá es dueña de casa. Se levantan muy temprano. Son muy buenos para madrugar. Eso es lo que tiene mi familia. Y no sé, por lo primero que hacen es como, no sé, limpiar la casa, hacer fuego, buscar leña. Después de que se preocupan de todo eso, de cuidar su animal y todo, de alimentar primero los animales que tenemos, de ahí ellos desayunan y después siguen trabajando en el campo. Es común escuchar. ¿A qué hora nos vamos? ¿Cuánto falta? Todo esto producido por las indicadas jornadas con la completa conocida como GECU. Un mínimo de 38 horas semanales de trabajo escolar para la educación general básica de tercero octavo año. Tres minutos cuarenta y cinco, chiquilla. ¿Qué es lo que necesito ahora? Que trabajen la entonación. Fue demasiado aparejo todo. Cuando usted haga los anuncios de la ley, necesito que lo hagan como con fuerza. Que el jurado se entienda de que eso son los anuncios que ustedes están haciendo. Bueno, el torneo de Libera yo lo conozco hace bastante tiempo y siempre había querido poder meterme en un grupo o poder formar parte de Libera. Este año mi profesor me llamó. Desde el día en que nos dijo, nos hemos estado preparando full, full, full y... Luego nos empezamos a juntar en la biblioteca, empezamos a ocupar los dos primeros periodos del día, en donde empezamos a analizar proyectos, a plantearnos preguntas para poder defender nuestro proyecto también. Yo también me llevaba algunas veces tareas para acá, para el internado, para mi casa. Tenía que leer los proyectos y de eso me ocupaba yo. Hemos ensayado mucho, igual esperamos tener un buen resultado solamente. Y feliz en realidad ya llegar a la etapa regional. Creo que ha sido un camino bastante largo, pero con experiencia súper bonita y gratificante. Agaración de la Ciudad de Madrid U.S. Fijetí, guay, guay. Ostras, guay, 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 guay. Recuerda de la ciudad en la calle. Seminicinie. Nosotros queremos que la jornada escolar completa disminuya. Para que los niños se vayan más temprano, pero a la vez darle como talleres que ellos puedan elegir, talleres que a ellos les gusten. Y modificando la jornada escolar completa, reduciendo horario e implementando nuevamente los talleres extra programáticos que estaba pensado en un inicio. Chile se ubicó en el lugar 36 de un total de 44 países. Estar la mayoría del día encerrado en una sala y después tener que llegar y preocuparte en tus tareas. Y cuando terminas de todo eso ya no puedes hacer nada. Es como te quita tiempo para hacer tus cosas y todo. Estoy ansiosa. Me gustaría llegar allá, conocer cómo es todo esto, porque yo nunca he estado en un torneo así, como tan importante. Y el primer lugar corresponde al Colegio Santa Cruz. Yo creo que satisfecho con lo que los chiquillos hoy día lograron. No se notó ni diferencia en torno a las dificultades que nosotros tenemos para poder trabajar. Que no se sientan tristes, tienen que llegar como ganadores. Lo que aprendieron no lo van a perder nunca. Son cuatro personas que hoy en día se están cuestionando la jornada escolar completa. Así que eso ya es un avance para uno como profesor. Entonces ellas ya están generando un discurso crítico. Van a tener las ganas de participar el próximo año. Le van a perder el miedo a hablar en público. Y eso, más que nada, que se vayan contentos, que no se echen abajo. Y el próximo año mejor volvemos con otra ley más buena. Aquí están los mejores. Y hay que reconocerlo. Y ser los mejores tiene una responsabilidad doble. Porque no solo todos quieren ganar, sino van a volver distintos. La experiencia de haber llegado hasta acá es invaluable. Y yo estoy seguro que entre ustedes están los futuros técnicos, profesionales, diputados, senadores, senadoras de sus regiones. Que van a hacer realidad la democracia, el libre intercambio de las ideas, la libertad de expresión. Felicitaciones. Hoy es un día muy importante para ustedes. Decreto. Inaugurado. La fase final del torneo de Libera 2015. Éxito. Y como decía Sánchez, que gane el más mejor. Felicitaciones y a competir. Muchas gracias. 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 Hay algunos que dicen que los jóvenes son los hombres del mañana. Yo creo que están profundamente equivocados. Los jóvenes son los hombres y mujeres del hoy, del presente, de las regiones de hoy. Y por lo tanto, van a ser, por cierto, los hombres del mañana, pero también son protagonistas de su presente. Y quieren ayudar a soñar el Chile o la región que ustedes efectivamente anhelan. Siéntanse todos ganadores. No importa si no salí primero, segundo y tercero. Todos han sido ganadores. Así que los que somos parlamentarios, acá que son muchos que están presentes, les queremos dar un aplauso de felicitaciones y reconocimiento a todos ustedes. Gracias. Es el fruto de un trabajo enorme que hemos hecho durante mucho tiempo con este equipo de muchachos. Ellos sacan todo el logro, yo lo único que hago es guiarlo, acompañarlo, que tomen una buena decisión. Y el triunfo es de ellos. Uno lo único que hace es el orgullo. O sea, yo estoy así con el pecho inflado por mis muchachos. Estamos muy felices y contentos. Vinimos con todas las ganas y cumplimos lo que queríamos. Y estamos muy contentos de presentar más que nada nuestra bandera y nuestra región. Jamás nos imaginamos, ni siquiera que íbamos a ganar las regionales. Las nacionales menos. O sea, muy feliz, muy feliz. Porque de verdad, uno se da cuenta de que los esfuerzos dan su fruto. Y que aunque seamos de Magallanes y vengamos, seamos de la región más aislada, podemos lograrlo. O sea, ganamos. Lo hicimos. Yo quería entregar el mensaje de que no piensen que los jóvenes estamos dormidos. Los jóvenes somos el camino, o sea, el futuro. Y por favor eso, que no piensen que estamos dormidos porque somos una pieza clave en este país. Y nosotros vamos a cambiar el mundo. De verdad.